Hola chavales, yo soy el BurgerXB Y hoy os traigo esta muñequita torxexita Tiene algo notado en la etiqueta Algo traducido por Creo que quiere decir Mr.Maker Bueno chavales, en este video chavales Básicamente vamos a descargar, bueno básicamente Ustedes descargarán, y en este video haremos una Review, muy extraña, tonta Alocada de BurgerXB Para ver que carajos nos trae este juego Pero antes chavales tenemos que acercar la potion que está en el inventario Listo, ya tengo Buscando potion Aquí está potion, a ver, a ver La hora aparentemente está Ya dañada, como podemos ver chavales Tenemos nuestro super suculento Cuarto modificado Que nos trae todo lo simple, una cama Bueno, dos camas Una torchic, una alfondra cutremente guay Una tele, el mapa de Pokémon Esmeralda que a lo mejor está super desordenado Aparentemente han cagado el mapa Ciudad, Windford, Pueblo Lumic, Ciudad Muerton Ciudad Polarice, Pueblo Frozen Pero bueno, bueno mamá Tuve un sueño extraño, había un gran Pokémon De aspecto aterrador Tenía varios sapunes Y siempre dice que nuestro tiempo está cerca Vamos a calmar, no vamos a calmar No, porque es demasiado anime Eso es cierto, pero Demasiado anime Mamá, esto Dibugos y los diabólicos Las alcantarillas Me pregunto si estarán las tortugas ninja ahí abajo Pero bueno chavales, aparentemente ya nos dieron unas zapatillas mágicas Para correr y bailar mucho Doopstep satánico y diabólico Y ahora sí chavales Podemos ver que el mapa de afuera No se parece nada a Pokémon Esmeralda Porque se ha modificado, obvio Pero la calle aún se ve rara como a un pixelada Tenemos un calvito Hola calvito De calvito a peludo ¿No me quieres hablar? Soy youtuber Hola señor de negocios ¿Le parece una charla de viejito a jovencito? Veo un gran potencial en ti Dime ¿Quieres unas drogas? No Toma una droga Máquina técnica Pola en tu inventario No le digas a nadie Aceptaré su regalo solo por esta vez Pero no más charlas ¡Oh Dios! Vieron chavales El cap room se encuentra increíble Tiene unos gráficos casi mejorados pues Creo que estos árboles son de mismo esmeralda Pero el césped también se ve muy bien Está muy bien Aparentemente chavales está muy bien mejorado Tenemos una nueva tienda Pokémon que aparece una de esas tiendas de la cuarentena Porque están reforzadas Para evitar que le roben a los chinos F por los chinos Que les están robando mucho Una tienda de flores Tienda de flores Alcantarillas Y un lugar para encontrarnos con nuestro papi sagrado Que seguramente está en la intro ¿Cómo estás? Me gusta, me encanta No más, me voy No se me olvido decirles que comenzamos el juego aquí Así que bueno Vamos a comenzar con las características notorias de este juego Para que sepamos que carajos vamos a jugar Este juego de Kulshamon nos trae Y como Pokémon inicial Nuestra visita podrá evolucionar a Umbro o a Espeon Con la Moonstone y la Sunstone O sea, la piedra lunar y la piedra solar Ahora chavales Todas las piedras evolutivas se pueden comparar Las evoluciones por intercambio O las evoluciones por abandono Ahora son por Moonstone O sea, la piedra lunar O sea que si queremos un Graveler Pues un Golem Ya no tenemos que cometer abandono Para que este evolucione a Graveler de la ira Simplemente tenemos que usar la Moonstone y ya Tenemos 11 gimnasios disponibles Es decir que podemos ganar como 11 medallas Déjenme ver 1, 2, 3, 8 normas ¿Pero qué? Regla número 1 de Pokémon ha sido destruida y rota y violada Bien cogida por dentro y por fuera y por todos lados O sea, la regla está de no correr dentro de las casas Ahora sí es posible correr dentro de las casas Tenemos una nueva región Con nuevo mapeado que explorar Algunos gráficos modificados Y giros inesperados Vuelcos y traiciones Y también tenemos un montón Montón de Pokémon que va a capturar O sea, chavales, además de que este juego tenga Prácticamente los Pokémon de primera y segunda Y tercera generación También tenemos Pokémoncitas Fakiamoncitas A que me refiero por Dios Con Pokémoncitas, Fakiamoncitas Que prácticamente son Pokémones falsos para capturar Y está ¡Wow! ¡Dios! ¡Oh! ¡Woo! El juego es un Hack Room de Pokémon A ver Sí Hack Room de Pokémon Ruby Porque no tenemos Imágenes El juego está completo Y el creador ¡Puera! Perfecto, perfecto Aplausos a la cosa de textos que presenta creadores Pero bueno ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué culo! ¡Uh! ¿Qué? ¿Quieres hablarme? ¡No es tu tiempo! ¡Está cerca! Solo unos días más Muy bien Y podrás penetrarme Todo lo que quieras ¡Uh! ¿Eh? ¿Pero qué? Pero bueno, chavales Una vez llegados ya al primer pueblo Que aparentemente se encuentra con un poquito de lag Pero obviamente a nadie le importa Prácticamente la historia de este juego es muy cabrona Porque cabrona Porque todas son cabronas Y ya Somos un niño de 13 años Y no lo parece Cuyo padre es súper rico Y dueño de una empresa llamada Edge En la región de Lunod Luego nuestro padre nos pide Sin decir por favor Que vayamos a sus oficinas Nos pedirá que cumplamos su puto sueño De ser un entrenador ¡Puucha más! Y nos dará a su Ibi Con muchos huevos Porque seguro nuestro padre Le gusta el porno gay Y bueno pues Nuestro papi de miércoles Va a hablar que Que sus padres pues Lo obligaron a estudiar A hacer algo que él no quería Luego le fue muy bien Porque no sabía qué hacer con su vida Porque era un NPC simple Le fue bien ese trabajo Y no pudo rechazarlo Pero él siempre quiso ser Entrenador Doraemon Entonces él no dejará su carrera De entrenador Doraemon Para que la cumplamos por él Del cual se podría sentir orgulloso Tanto de él Como de nosotros mismos Vaya mierda ¿Verdad? Y así empecé nuestra carrera Pokémon chavales Soy Ibi Somos tú y yo Nada más Los demás son solo enemigos Y listo ¡Gracias!